Una mujer de Nueva York se encontró con una sorpresa de terror tras un agujero oculto en el baño de su departamento. Preocupada por el aire frío que venía del espejo, miren ustedes, la joven descubrió este hoyo que da un misterioso apartamento abandonado. Como una serie de intrigas, Samantha Hartsoe compartió todo en TikTok. Los videos muestran cómo se entró por el orificio para explorar el grandísimo espacio hasta llegar a la puerta. Felizmente el departamento estaba vacío. Ahí entró por ahí. Estos videos han superado 8 millones de vistas.